En Costa Rica, más del 10% de las personas tienen alguna discapacidad. El desempleo afecta a más de la mitad de esta población en edad económicamente activa. Existen barreras físicas, comunicacionales y actitudinales, y no se reconocen sus derechos sexuales y reproductivos. Debemos garantizar no dejar a nadie atrás. Apoya el objetivo número 8